¿Cómo están? ¿Cómo está mi comunidad de YouTube y los que van a ver este video por podcast? Estoy cumpliendo con mi video nuevo semanal para que lo vean, lo compartan, le pongan like y hagan todas esas cosas. Además, no dejen de ver aquí mismo en YouTube los viajes de Pilar Sordo. Ya está arriba República Dominicana como con 4 o 5 videos incluidos y está Costa Rica también con 4 o 5 videos incluidos. Así que no se lo pueden perder, son a mi juicio una de las cosas como más profundas que he ido pudiendo hacer en los trayectos de mis recorridos que por supuesto van a seguir viniendo y quedan muchos más. Así que no lo dejen de hacer. Hoy quiero hablarte y preguntarte cuánto, si te miras hoy, cuánto has cambiado en el tiempo. Qué cosas ya no forman parte de ti, cuáles son aquellas que de alguna manera tuviste que eliminar porque no te gustaban de ti o simplemente porque ya no funcionaban, no te daban paz. Yo el otro día, voy a hacer un ratito autorreferente para funcionar de espejo, revisaba cómo ha cambiado mi tono de voz, por ejemplo. Miraba videos antiguos donde mi voz era muy aguda, muy alta, tendría hasta a gritar incluso. Seguramente yo lo digo porque no sabía mucho cómo hablar en público. Debo haber manejado muy mal el tema de la respiración. Pero además yo creo que tenía una cosa muy ansiosa de querer llegar muy rápido a la gente y eso también me llevaba en algunos momentos a decir, por ejemplo, malas palabras dentro de las charlas. Humorísticas, divertidas, que incluso algunas de ellas todavía pueden salir así como algunas chispas. Pero cuando yo me veía en esas circunstancias, yo decía, guau, la Pilar Sordo de verdad está muy distinta. Ya no parezco comediante, como muchas de las personas me decían en algún minuto, casi stand-up. He ido, en la medida que han ido cambiando las cosas en el mundo y se ha ido todo colocando más denso y más pesado, he ido también profundizando los contenidos de las investigaciones, he ido traduciendo cosas. Cambió mi alimentación durante todo este periodo. Ustedes saben que yo he estado muy enferma durante estos dos años. Y mi alimentación ya es súper consciente. Tengo, a veces, obvio, como azúcar y me encanta y me como un pedazo de torta. De hecho, ahora tengo una muy rica que me regalaron y que todos los días me como un pedacito. Pero es la forma de comer la que cambió absolutamente en mí. La forma de relacionarme con mi cuerpo, la forma de relacionarme con mi exigencia. Creo que hoy día soy mucho más amorosa conmigo. Entonces, quiero reflejarte esto como espejo para que tú te preguntes, porque hay una esencia, ¿no? Yo sigo siendo la misma buena persona que era hace 20 años. Lo que sí aprendí también es a poner límites. Eso también es un aprendizaje nuevo. Entonces, hay muchas cosas de mí que han cambiado. Y nos resistimos a los cambios, ¿no? Es como cuando llega alguien a terapia. Que es que me dice, cámbiame, pero no me cambies. Quiero cambiar, pero no quiero cambiar. Por eso yo siempre les digo que es muy importante cuando uno establece un cambio, ¿a qué está dispuesto a renunciar para ese cambio? Probablemente hay gente que le gustaba mucho más la pilar divertida, con malas palabras, que gritaba, que era muy intensa, casi una actriz. Y probablemente lo sigo siendo, pero dentro de otro modo. Es otro modo más calmo, más zen, más consciente, más de respirar, más de entrar en contacto con el alma del otro más que con su cabeza. Y ese costo hay que pagarlo. Ese costo, claro, que se paga. Cualquier decisión tiene que ver con un costo. Todo cambio implica una renuncia. Entonces, claro, uno, tú te miras, que es a lo que te estoy invitando a hacer, a mirar tu historia hacia atrás. Y yo quiero que te sientas orgullosa de esa evolución. Porque para cambiar hay que ser valiente. Para conectarse con uno y decir, esto ya no me gusta de mí. De hecho, yo empecé a sentir cada vez que me bajaba del escenario, decía, ¿por qué otra vez? Y me enojaba mucho conmigo. ¿Por qué otra vez dije malas palabras y no las necesito? Mi contenido es suficientemente fuerte como para llegar de otra manera. Y me enojaba mucho conmigo. Entonces, hay que ser valiente. Primero hay que mirarse. Y es lo primero que te quiero invitar a hacer en este video. Mírate. Obsérvate. Mira qué de lo que haces cotidianamente, de las cosas más simples a las más complicadas, qué te quita paz, qué te desordena. Mira hacia atrás y ve cómo funcionabas hace 10 años, 5 años. O la semana pasada, porque a lo mejor el cambio profundo se produjo recién. Y está perfecto. Porque yo no soy la misma de ayer tampoco. Y tú no eres el mismo o la misma de ayer. Porque modificamos, porque dijimos ya, ayer estuve muy angustiada por ciertas cosas, hoy día me lo voy a tomar distinto. Es como una frase que en algún momento dije en Instagram, que cuando cambias la forma de mirar las cosas, las cosas cambian. Bueno, hoy día voy a tratar de aplicar esa frase y de llevarla a cabo para además preparar un taller que tiene que ver con disminuir las quejas. Entonces, creo que es súper interesante mirar hacia dónde estás evolucionando. ¿De verdad estás evolucionando a ser un viejo o una vieja entretenida, alegre, poco quejumbrosa? Aunque estés enferma o aunque estés enfermo, aunque estés pasando situaciones difíciles. Tu actitud, estás siendo, estás depositando en una cuenta que te lleve a una vejez saludable en términos de tu alimentación, del ejercicio, del dormir. Estás depositando en una cuenta que te lleve a una vejez más sabia, más reflexiva. Menos enganchada con el sistema de afuera, menos consumista, menos endeudada, más libre interiormente. Bueno, a todos esos cambios yo te invito. Seguramente has cambiado mucho igual que yo. Seguramente hay cambios que te hacen sentir orgullosa y puede que haya otros que no tanto. Que a lo mejor el dolor te puso más a la defensiva. A lo mejor las situaciones difíciles te hicieron desconfiada. O se te generó una herida que no te has puesto todavía como objetivo el sanarla para poder estar en paz y poder ser más feliz. No lo sé. Estoy tratando de llegar a tu corazón para que puedas mirarte en qué has evolucionado. En qué has involucionado. Qué hay que volver a retomar o reencontrarse con esa esencia que la cubriste de una caparazón dura para no sufrir. A lo mejor te volviste negativa, a lo mejor estás quejosa y por lo tanto de una u otra manera estás invitada o invitado con este video a rearmarte en una cosa más pacífica, más amorosa, más reconciliadora contigo. Creo que desde ahí nos podemos conectar con lo que queremos ser, con nuestra mejor versión. Ojalá todos los cambios que puedas observar a través de este video sean todos apuntados a eso. A que hoy día estás más cerca de lo que es tu mejor versión de lo que estabas hace tres años, dos semanas o quizás ayer. Que hoy estés más cerca de esa persona, de esa mujer o de ese hombre que quieres llegar a ser. Y para eso hay que aceptar que hemos cambiado mucho y que hay cosas que son a favor y otras que juegan en contra. Y que en ese proceso de evolución, todos, tú y yo, tenemos que estar muy despiertos y muy conscientes de nosotros para trabajar esto de buena forma. Así que te voy a invitar a mirar tu historia, a poder pensar en qué he cambiado o qué has cambiado dentro de ti. Y ver cuántos cambios han sido a favor, cuántos no. Empezar a corregir esos que no, para sanar, para volver a tu identidad, a eso que eres aquí, que es tu alma y tu esencia. Y que sin duda debe ser muy maravillosa y que hay que conectarse con esa luz de todas maneras. Así que a conectarse con la luz, ver qué cambios han habido en tu vida y hacia dónde quieres ir en tu mejor versión. Un beso grande, denle like, compártanlo, nos vemos, un beso enorme.